En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás al universo. Miércoles 29 de agosto del 2018. Tenemos el día de la noche galáctica. El King 203. Tenemos un portal de activación galáctica. Los casilleros en oscuro. Son 52 en un giro del Solkin. La energía del Sol de Kimi Chahawa es más intensa. Se nos recomienda mantener nuestra paz, nuestra armonía. Con el tono 8, la barra y los tres puntos en maya, huasac, galáctico. Armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Siv, el guerrero. Trascender nuestro ego, reconocer nuestros miedos, enfrentarlos, cuestionar con inteligencia. Y lo hacemos a través de Aqbal. La noche, el sello maya número 3, siendo más intuitivos, más intuitivas, prestando atención a los sueños. La noche Aqbal es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, información. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas dormidos. El alma, en ese lapso que el cuerpo físico está sanando, está descansando, hace un viaje astral, se desprende. En la cosmovisión maya, somos multidimensionales y visita otros espacios. Se nos enseña que los sueños no tienen ningún tipo de validez de alguna manera. Y claro que sí. Muchas de nuestras sombras, de nuestro lado de noche, se ven en los sueños. Se ven manifestadas en los sueños. La noche es la intuición. Es el sexto sentido. La intuición trasciende tiempo y espacio. Es una conexión divina. Pero la mayoría somos muy mentales. Y cuando eres uno muy mental, no escuchamos a la intuición un excelente día para escuchar más a la intuición. Has estado en alguna situación donde has intuido, pero entra la mente y te dice no, y luego haces lo que te dice la mente y te dabas cuenta que estabas en lo correcto. Entre más la usamos, mejor nos va. La noche es la abundancia espiritual y material. Sentir que la posesión, adquisición de bienes materiales es la felicidad, es el éxito. No, no los vamos a llevar. Bueno, fuera que te lo llevadas, ¿no? Porque dirías, bueno, es que para la siguiente encarnación uno nunca sabe, no sabes. Me lo voy a llevar. Viaja ligero. Aprender a desprenderse. La felicidad es una decisión personal. Nada ni nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. Y la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada, nada nos falta. El tono 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, la vibración de armonizar, de la integridad, mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Quien nos hace enojar nos controla, quien te hace enojar te controla. Que es la integridad, hacer lo correcto cuando nadie está viendo, hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Ser íntegros. Ser íntegras. No nos guía la mano, Manik, mi sello, sello maya número 7. La mano es una herramienta maravillosa que nos ayuda a llevar a cabo nuestros pensamientos al plano físico. La mano realiza Un buen día para realizar Aquello que hemos postergado Es fácil dejar para otro día Lo que podemos hacer hoy Realizar Concretar Sanar es la sanación Cuando sentimos un dolor Lo primero que hacemos Llevamos la mano No me duele Me llevo la mano ¿Verdad? Me sobo Estoy en blanco de esta parte Y de acá más morir No voy a usar más distas ¿Verdad? Para solearme Ayer fui a Tepoztlán Y adquirí esta bella playera Solamente 5 dólares ¿Ustedes creen? Se me hace maravilloso De buena calidad Algodón Que para mí es súper importante Y con el sol Que sincronicidad No las había visto Y tornasol Y todo ¿No? Entonces la competencia Que me dio Me dio como de dos colores Como lo uso siempre Mi tatuaje del oráculo Me sale un poco Aquí me lo tatué Cuando hice mi cambio Nunca me había tatuado Y dije A ver qué se siente Y bueno Me salgo en tangente Eso eres parte de La mano sana Ayer tuve una sanación sensacional Ahorita todo lo que he estado transitando De salirme Ya casi me salgo Ya en un par de días Ya el 31 Ya estoy afuera Totalmente Y bueno Ir a Tepoztlán Y sin gente Cuando uno va entre semana Porque vas en fin de semana Y wow Un montón de gente Tú sin gente La naturaleza El agua Oh O sea Sentí la sanación Gratito de infinito Por la experiencia Y es la mano La sanación Cuando sanamos Ayudamos a sanar A la tierra Son las herramientas Espirituales Estas lecturas Videos Cristales Libros En internet Hay mucha información Utilizar a la herramienta No que la herramienta No se utilice Porque como seres humanos Las herramientas Nos utilizan Por ejemplo El celular La mayoría de las personas Está posesionada Es más No lo puedes dejar unos minutos Porque quién O sea Es como que ya La herramienta Nos utiliza Utilizarla El poder está en nosotros Y bueno Continuamos En la onda encantada De El guerrero Trece días Para trascender El ego Reconocer Que todos Tenemos un ego Ser valientes Enfrentar Nuestros miedos Los miedos Desaparecen Cuando los enfrentamos Y una persona Valiente No es alguien Que carece de miedo Los enfrenta Cuando enfrentamos Los miedos Los miedos Desaparecen Trece días Para cuestionar Con inteligencia No me crean No le crean A nadie Creen en su propia experiencia Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través de una Sabiduría ancestral De una de las culturas Más enigmáticas Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 páginas Años de investigación Literalmente Información Que tiene el potencial De cambiar tu vida Hay un video Explicándote Como esto De una manera Simple Información Que por alguna razón Llega a ti Como sincronicidad Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valor Y respeto Año 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 ¡Año! Año Año